Piña con la ola, pierde la ola, recupera Chiqui, inicia el equipo grande el contragolpe, estamos en la recocha del Barbetis, así se juega fútbol en el 19, así se traen los niños también, los adolescentes, Shanti, recupera el equipo Zapote, estamos en la cancha del Pascualito, acá en el barrio El Lido, el límite es con la comuna 20, en esta recocha, que es la recocha del Barbetis, la mejor recocha fuera de lugar, cogieron en fuera de lugar a Curia, Daniela ya dando las instrucciones a los niños, los adolescentes que están entrenando, nosotros continuamos en la recocha del Barbetis, cuando ya comienzan a hacerse algunas luces, fútbol en la recocha del Barbetis, fondo, sordo con la ola, Moya pide, pero la pelota Moya, surdo, recupera el equipo verde,